Bueno, somos peligrosos, yo creo que sobre todo el coronel Baños y yo y Cristina Martín Jiménez quizá y algunos pocos más, porque estamos predicando fuera de la caja, estamos penetrando en la sociedad civil y que de pronto ha dicho ni una más. ¿Por qué? Porque hemos colocado películas en cines, hemos colocado libros en estanterías, pues del corte inglés, de librerías normales, el mío está en toda España, en cualquier librería, también está en Estados Unidos, también está en México, va por la quinta edición. A la quinta edición no se llega vendiendo un libro de moda o un libro que te compran las personas que están en los grupos disidentes de Telegram, en absoluto. Esto es gente normal, normal cuando digo normal es convencional de la calle, que quiere saber y quiere que se lo den estructurado. Entonces, lo que pasó es que el lunes, este lunes, bueno, antes ayer, ¿no? Sí. Volví de un foro, bueno, de un evento en Torremolinos, en el Palacio de Exposiciones de Torremolinos, 900 personas, estaba lleno desde hacía varias, bueno, más de un mes, totalmente lleno, incluso muchísima gente por streaming, donde dimos una serie de conferencias de dos días, hoy domingo, pues el coronel Pedro Baños, Cristina Martín Jiménez, Enrique de Vicente, la gente lo conocerá porque es este señor tan sabio con barba blanca, que sale en el programa Diker Jiménez, el doctor de Rivera, y otra serie de personas, todas interesantísimas, para crear rebrotes. En el momento que ellos quieran, o en el momento que ellos quieran, lo reinicia. Y otra vez, número de casos, otra vez. Si ellos ven inmediatamente, como dije antes, en un solo día, que la gente no entra al trapo, tengan en cuenta que nos están oyendo siempre en los móviles, y no son personas las que oyen, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sabe perfectamente, o sea, es abrumante. Es difícil de entender, yo cuando he oído a un especialista que me lo explique, es difícil, es como el universo, ¿no? Son tales distancias, es tal la capacidad de ordenar datos de todo el mundo, en milésimas de segundo, que para las personas normales, como ustedes y como yo, es difícil de imaginar, pero ellos saben de sobra. Cuando vean que estamos un poco flojos, volverán a atacar, y están a punto. En África, en poblaciones, en niños, en embarazadas, con la excusa de que vamos a, bueno, pues son gente tan pobre que no pueden pagarlo, pues les están, esto está demostrado, hay un libro que recomiendo, después del mío, porque el mío es más fácil de leer, pero el otro es más, es más tocho, digamos, que es el de Robert Kennedy, ese libro lo ha escrito Kennedy, en Estados Unidos, mencionar a una persona y decir algo, si no es cierto, te lleva a los tribunales. Bueno, ese libro menciona unos 500 médicos y biólogos, corruptos absolutamente, y todos los cientos de miles de niños muertos y de madres muertas en África, en India, en lugares de Asia y también en Estados Unidos, en algunos barrios, donde estaban implementando, sobre todo en África, a niños y madres que no tenían que comer. Es decir, a personas, en vez de darles de comer y de beber primero y después probar, pero la farmacéutica las cobra, es que la gente a veces debe pensar que las farmacéuticas las donan las cosas. No, 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 no. Entonces, se dedican a, en África, es increíble lo que han hecho en Madagascar y lo que han hecho en Uganda, o sea, con cientos de miles de muertos. Los biólogos que solían ser biólogos que lo denunciaban y que lo decían, eran absolutamente apartados, gente brillante, gente con doctorados, gente incluso con premios Nobel, apartados y censurados por haber dicho algo. Esto es algo mundial, por eso también invito a la gente a que no entremos al trapo de los capotes que nos ponen. Buenas, ¿cómo estás? Buenas, la entrevista que vas a ver a continuación es una entrevista que está absolutamente censurada, absolutamente perseguida por los temas que tratan. Si quieres ver la entrevista completa, la tienes entera en mi canal de Twitch, así que te invito a que me sigas en mi canal de Twitch y si estás despierto, pues también sígueme en mi canal de Telegram. Hay partes que están censuradas porque está prohibido y hablar de ello es automáticamente cierre del canal. Reflexiona por qué querrían cerrar un canal, por qué querrían censurar ciertos temas. Despierta, porque quizás cuando pretendas hacerlo ya será tarde. Si quieres la entrevista completa, en mi canal de Twitch y hago directo cada noche. Bienvenido al canal de los sueños. Buenas noches, bienvenido a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. Lo que es inexorable es el cambio de paradigma en el que estamos. Hemos vivido una sacudida. Bueno, estas élites oscuras con sus planes maléficos llevan hurdiéndolo mucho tiempo. Pero sí que es verdad que están apretando el acelerador, están calentando a la rana. Al final la rana no va a saltar nunca, la van a cocinar dentro. Entonces han apretado un poquito el acelerador y necesitamos saber un poquito hacia dónde vamos. Este nuevo cambio de paradigma necesitamos a los mejores, a los mejores, a los que iluminen nuestro camino. En las noches oscuras, los contrarians, estos perfiles rebeldes, estas personas que dicen me gusta ser libre, libre albedrío, ¿cuándo lo mataron? No lo sé, pero necesitamos a personas potentes que cuando el sistema oscuro diga agacha la cabeza, ellos digan hoy no. ¿A quién? Por ejemplo, mi amigo Fernando López Mirones. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, un placer estar aquí de nuevo. Fernando, intentaremos subir la entrevista a YouTube. Al final soy un equilibrista de la censura. Entonces, para esas personas que te puedan conocer por primera vez, puede ser, quién sabe. Un poquito de presentación y luego ya entramos a desarrollar otros contenidos. Soy biólogo, zoólogo y me he dedicado toda mi vida a hacer documentales de historia natural. También he estado en muchas investigaciones, en marinas, en muchos viajes por el mundo y he hecho unas 130 películas documentales, más o menos. Llego más o menos porque hay algunas muy pequeñas que no las tengo ni contadas. Y bueno, cuando todo esto empezó me encontré la movida como todo el mundo y me di cuenta de que era una historia bastante audiovisual y bastante narrativa. Y que se estaba jugando con ciencia ficción. La ciencia puesta en un documental era un poco mi especialidad. Y enseguida me di cuenta de que había que contrarrestarlo con un nuevo relato que fuera de realidad, no fuera hecho de mentira. Y en eso estamos desde entonces y bueno, al final unos 300.000 personas deciden seguirnos en las redes y bueno, últimamente me están intentando banear y me están intentando censurar. Bueno, últimamente no, desde hace tres años. Pero se habían medio olvidado de mí y bueno, justo la semana pasada volvieron a empezar. Más o menos eso es. Fernando, ahora entramos en esto. Yo lo primero de todo es saber cómo estás. Al final, tampoco hay que sentir, ¿no? Llenar demasiado el ego. Pero sí que es verdad que en estas, al menos a nivel nacional, en España, aunque eres un referente a nivel internacional, pero has dado la cara. Has dado la cara y eso ha hecho que te lleven muchos palos. Yo quise saber cómo estás porque te lo voy a hacer en plan superficial, simple y banal. Pero como dice mi amigo Spiderman, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces yo no sé si esto, evidentemente no lo esperabas, esta responsabilidad. Pero la verdad es que la tienes. Y yo antes de empezar, quisiera saber un poquito cómo estás con esa responsabilidad constructiva, ¿no? De ese nuevo paradigma. Y también es verdad que, claro, esta gentuza sabe, ¿no? Sabe que tú puedes liderar ese cambio. Y por eso quizás estás o tan tanto. ¿Cómo estás, Fernando? Bueno, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Lo peor fue el primer año. Cuando empieza la gente a darte la espalda, incluida tu familia y tus supuestos amigos, ahora ex amigos casi todos. Ahora muy bien, muy bien. La verdad es que, a ver, la enorme satisfacción de que las... No se la haya puesto ni un 10% de la gente, por mucho que nos quieran mentir y nos quieran decir que todo el mundo tiene pauta completa. Han tenido que poner la pauta completa prácticamente en la primera para que puedan decir eso. Entonces estamos bien, estamos bien. Ya no nos sorprende nada, prácticamente. Lo que estamos es, sabemos, y estamos intentando convencer a la mayor cantidad de gente posible para que cuando vuelvan al ataque, que va a ser muy pronto, ya están los bancos cayendo. Dos ayer, dos ayer en Silicon Valley y otro hoy en Suiza. ¿Qué les está pasando? Que nos quieren débiles. Han visto que la primera vez no les ha funcionado del todo bien y saben perfectamente porque ellos funcionan con inteligencia artificial. Esto hay que decirlo muy claramente. Nosotros, las personas normales, las que piensan una cosa o la contraria, estamos todo el rato intentando hacer como los planes. Nos quieren hacer esto, vamos a hacer esto otro. Opinamos sobre lo que creemos. Yo veo que la gente a mi alrededor piensa esto, piensa lo de más allá. Pero somos muy lentos. Ellos tienen cada día, cada día. No me atrevo a decir cada hora, pero cada día tienen, a través de la inteligencia artificial y a través de todos estos dispositivos en los que nos conocen perfectamente, saben lo que pensamos mucho antes que nosotros. Tienen la perspectiva real. Por eso, a veces sacan operaciones que abortan inmediatamente, que la gente se habrá quedado perpleja. Muchas veces hemos oído lo de ya empiezan otra vez. Y a los cuatro días desaparece. ¿Saben por qué desaparece? Porque ellos saben que no iba a funcionar en ese momento. Entonces, abortan operación. ¿Qué van haciendo? Debilitándonos. Debilitándonos paulatinamente, poco a poco. Por un lado, debilitándonos. Y por otro lado, haciéndonos creer que no pasa nada, que todo se ha olvidado. Las personas normales, todos tenemos nuestra hipoteca, nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestros viajes o lo que sea. Cuando nos empiezan a tocar el dinero, cuando vamos a la compra y cuando cada vez nos cuesta mucho más todo y cuando el sueldo o lo que ganemos o lo que tengamos se va reduciendo, nos convertimos automáticamente en mucho más débiles, mucho más fáciles de manejar. Ellos saben que tienen que esperar el momento adecuado para lanzar el siguiente ataque. El siguiente ataque, por supuesto, el entorno. Es el entorno de la descarbonización con las personas ni con el hombre. Tiene que ver con el sol, tiene que ver con el cambio de eje de la tierra y tiene que ver incluso con la luna. Pero no podemos hacer nada. Pero claro, ese discurso a ellos no les interesa. A ellos les interesa utilizar eso. Entonces, cuando ellos consideren oportuno, porque es imposible que yo lo sepa, puede ser la semana que viene o puede ser dentro de dos meses, no creo que tarden muchísimo más. Van a volver a empezar. Van a utilizar algún tipo de bacteria, los mosquitos. Ellos tienen varios planes sobre la mesa. El primero que consideren, que vean ellos que la gente le cuaja. Y cuando nos pille débiles, y cuando nos pille, pues eso, imagínate, en una pareja, uno de los dos ya no tiene trabajo y el otro de los dos es autónomo. Y el bar, la tienda o lo que sea, pues está ganando la mitad. Y además, todo ha subido al doble. Esas personas no se pueden arriesgar a perder el único trabajo que les queda. Es que se quedan en la calle. Con lo cual te conviertes en muchísimo más fácil de manejar. Y esto es lo que están haciendo. Entonces, me preguntabas cómo estoy. Pues estoy mejor porque he visto que el despertar es masivo, pero además en todo el mundo. Es impresionante. Yo creo que los que nos estén escuchando lo habrán visto. Las personas que antes no querían ni oír hablar, que tenían una especie de disonancia cognitiva, que decías la palabra que no se puede decir. Y decían, no me hables de eso, no quiero saber nada de eso. Ahora ya están preguntando. Yo me imagino que esto le pasa a todos los que somos disidentes. Pero bueno, los que somos un poquito más disidentes, digamos que hemos puesto la cara por delante, como tú decías, nos preguntan mucho más. Yo lo noto mucho. La gente que no me ha hablado, de mi propia familia. Ya sí. Yo no saco nunca el tema. Yo lo cuento en las redes, en estas entrevistas, de la gente que queda libre como tú. En el libro y en las pocas televisiones que se puede hablar. O las pocas, poquísimas. 7NN, Distrito TV y El Toro, nada más. Que yo sepa, ¿no? Pero ya noto, ya el verano pasado, ya desde el verano pasado, que, bueno, primos, gente con la que te reúnes y yo no saco el tema, me lo sacan ellos a mí. Y tienen, claro, tienen un recién despertar. Se han dado cuenta que algo no encajaba, que desde luego todo lo que les habían contado no era así, que les habían dicho que estaban inmunizados y no lo estaban. Y entonces la gente ahora quiere saber. Pero yo quiero lanzar un mensaje a los disidentes, a los que llevan desde el principio, a los que llevamos tres años, que somos muchos millones, muchos millones de españoles y muchos más millones en el mundo. Que sepamos que esto es una cosa global y mundial. Quiero decirles que no pierdan la paciencia, que no se conviertan en disidentes enfadados. No tenemos que llamar borregos a nadie, ni echarles la bronca, ni reñirles, porque la mayoría han sido engañados, pero sobre todo por una cosa, necesitamos a todas las tribus, necesitamos a todas las manadas, necesitamos a cuanta más gente mejor, porque la única cosa a la que teme el nuevo orden mundial, con su terrible afrenta a 2030, es a la opinión pública. Solo la opinión pública puede acabar con ellos. ¿Cómo lo sabemos esto? Lo sabemos por la cantidad de millones y de esfuerzo que invierten en intentar engañarnos. Si ellos crean tantos relatos diferentes, si ellos se esfuerzan en comprar con millones a los medios de comunicación de todo el mundo, a todos los grupos más importantes, no lo hacen porque les da igual lo que opinemos. Los hacen porque necesitan al menos a la mitad de la población totalmente engañada o colaboracionista, lo cual no es lo mismo. Hay gente que ayuda de buena fe porque cree que es lo mejor, cree que el ser humano está destrozando el planeta, y se siente responsable de eso. Esas son personas buenas a las que están engañando. Y después hay otros que no les va tan mal con todas estas cosas, que venden más, que se han adaptado, han adaptado su producto a la cultura woke. La cultura woke es esta cultura de lo políticamente correcto. La cultura de todo lo que estamos viendo en las televisiones grandes, se define así. Los que van con esto, pues bueno, se callan. Se callan, conservan sus trabajos, el paradigma son los medios de comunicación, después está el sistema biosanitario. Me gusta poner el bio delante porque la gente no conoce a los miles de biólogos que están en el sistema sanitario, lo que pasa es que los biólogos del sistema sanitario no reciben pacientes. De hecho, la gente conoce el MIR, el famoso examen del médico interno residente, y no saben que también hay un BIR con B, de biólogo interno residente. Lo que pasa es que nadie va al biólogo de guardia. Por eso me gusta la palabra biomedicina. Y bueno, en eso estamos, querido amigo. Ahora sí quisiera un poquito, Fernando, que nos comentaras lo que te ha ocurrido recientemente. Un poco cabeza de turco, has dicho, se han olvidado de mí, pero ahora han vuelto. Quizás han vuelto porque estás haciendo daño, quizás han vuelto porque puedes hacer daño en el futuro, quizás han vuelto porque sabes demasiado de ellos y de sus planes. ¿Por qué te ha pasado? Cuéntalo lo que te ha ocurrido, para que la gente se dé cuenta, ¿no? Al final no solamente es aquí compartido noticia de Telegram, me voy a no sé qué evento, doy una charlita de una horita y va a casa, ¿no? Al final es mucho más, pero cuéntanos un poquito lo que te ha ocurrido y sobre todo por qué crees que te ha ocurrido. Bueno, somos peligrosos, yo creo que sobre todo el coronel Baños y yo y Cristina Martín Jiménez quizá y algunos pocos más, porque estamos predicando fuera de la caja, estamos penetrando en la sociedad civil y que de pronto ha dicho ni una más. ¿Por qué? Porque hemos colocado películas en cines, hemos colocado libros en estanterías del corte inglés, de librerías normales, el mío está en toda España, en cualquier librería, también está en Estados Unidos, también está en México, va por la quinta edición. A la quinta edición no se llega vendiendo un libro de moda o un libro que te compran las personas que están en los grupos disidentes de Telegram, en absoluto. Esto es gente normal. Normal, cuando digo normal, es convencional de la calle que quiere saber y quiere que se lo den estructurado. Entonces, lo que pasó es que el lunes, este lunes, bueno, antes de ayer, ¿no? Sí. Volví de un foro, bueno, de un evento en Torremolinos, en el Palacio de Exposiciones de Torremolinos, 900 personas, estaba lleno desde hacía varias, bueno, más de un mes, totalmente lleno, incluso muchísima gente por streaming, donde dimos una serie de conferencias de dos días, sábado y domingo, pues el coronel Pedro Baños, Cristina Martín Jiménez, Enrique de Vicente, la gente lo conocerá porque es este señor tan sabio con barba blanca, que sale en el programa de Iker Jiménez, el doctor de Rivera y otra serie de personas todas interesantísimas, menos yo, que soy un poco el telonero y el... Pero bueno, yo suelo hacer una especie de espectáculo que casi casi es gracioso, ¿no? Si no fuera porque es tan triste. Bueno, el éxito ha sido tan brutal, tan descomunal, que el aplauso de... Bueno, yo hablé el último... Hablé varias veces, pero bueno, me tocó el último también y la gente se levantó como en los... A mí no me había pasado nunca, como en los festivales de ópera, pues yo no tomé el tiempo, pero unos dos minutos, que es bastante, pues está siempre aplaudiendo. He de decir que ahí había gente de todo tipo. La mayoría de la gente a la que le firmé libros me decían yo a usted no le conocía, le he conocido ayer. Esto me impresionó porque no son los disidentes de siempre, que llevan tres años, que ya todos nos conocemos y que... No, no. Son personas que no sabían nada de esto, que no sabían nada de mí porque a mí me han tenido censurado en los medios normales y que ahora, ahora sí quieren saber. Entonces, justo cuando volví decía, que es el preámbulo más largo, cuando volví, a las nueve y cuarto del lunes, me avisan en WhatsApp y me dicen pon la sexta, pon la sexta, ¿no? pongo la sexta, doy un poquito para atrás y veo que hay un programa que se llama La Sexta Clave donde hay un señor en un plato de esos gigantescos donde salen fotos con una foto de mi cabeza y el señor chiquitito hablando, ¿no? Y está diciendo que... Yo no le acredito. Se están refiriendo a un evento que va a ser dentro de dos semanas, que es en Ávila y en el cual voy a hablar de... Por una vez, la primera vez en tres años, voy a hablar de animales. O sea, no tiene nada que ver con ninguna cosa disidente, ¿no? Voy a hablar de animales fantásticos, de mitología de animales y una cosa que me fascina, ¿no? Y estos son unos encuentros que organiza, y aquí está la clave, Sánchez Drago y son en Ávila. Son en Ávila, en la casa de Santa Teresa de Jesús, al lado, que hay un centro que este centro pertenece a la Junta de Castilla y León. Bueno, pues la gente de La Sexta que no sabe ya por dónde agarrar y que no saben cómo salir del tío Berni, han pasado del tío Berni al tío Ferni y entonces, de pronto, de pronto, han hilado, han dicho que cómo es que... Y hablan de mí, pum, 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 da una conferencia en un centro patrocinado por la Junta de Castilla y León, que está gobernada, como todos sabéis, por un pacto entre el PP y Vox. Entonces, han juntado, Sánchez Drago, PP, Vox, todo esto es porque son elecciones, y me han pillado a mí en medio que no tengo nada que ver con Vox, ni con el PP, ni con nada, que simplemente voy a dar una conferencia, por cierto, estas conferencias que se llaman Encuentros Eleusinos, las organiza Fernando Sánchez Drago, esta es la 30 y... ni me acuerdo, o sea, desde hace más de 10 años y son cada vez en un sitio, la anterior fue en el Escorial, o sea, no tiene nada que ver, pero bueno, como vieron Ávila, como vieron tal, bueno, pues juntaron todo y dijeron que la Junta de Castilla, que Vox está patrocinando, que no tiene absolutamente nada que ver, pero bueno, el reportaje es, yo no sé cuántos minutos estuvo, pero son varios minutos, no sé si lo tendríamos para... Luego lo paso, si quieres, luego lo paso, lo veo. Es muy cortito, pero es tremendo, bueno, les ha causado el efecto contrario, como les suele pasar conmigo, porque lo hacen de forma tan burda que la gente, hasta los suyos, hasta sus propios televidentes, se dan cuenta de que eso es una burda manipulación. Todo lo que estábamos diciendo, no yo, sino mucha más gente, desde hace tres años, se está cumpliendo punto por punto, bueno, pues vuelven a atacar. Si juntamos esto, después de esto, el martes, el martes, alguien misteriosamente pone fotos, canales de Telegram, que por cierto, se llaman el aullido, hay dos, el aullido chat y el aullido canal. Bueno, pues alguien pone primero una foto y después un vídeo repugnante en medio de las miles de entradas que hay y bloquean el canal. A la gente le sale un cartel que pone que hay algo y que no pueden entrar. Bueno, lo borro y hoy vuelve a entrar otro vídeo. Cuando entra un vídeo de estos, que no tiene nombre ni nada, aparecen ahí, bloquean el canal durante todo el día y lo hacen justo después de lo de la sección. La gente que me esté buscando no me está encontrando, por si acaso, ellos se aseguran de que no suba en absoluto el número de seguidores. Todo esto, más los de los bancos, ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver con los bancos? No, es lo que yo llamo donde miran las jirafas, son indicios, son pequeños indicios que nos dicen que se está aproximando el ataque definitivo. Pueden utilizar muchas cosas, tienen una guerra ahí en stand-by, es decir, una guerra favorecida por Estados Unidos, favorecida, que en el momento en que ellos quieran la hacen esta inquieta. Tienen también para crear rebrotes, en el momento que ellos quieran o en el momento que ellos quieran lo reinician. Vuelven a decir otra vez número de casos, otra vez lo mismo. Si ellos ven inmediatamente, como dije antes, en un solo día que la gente no entra al trapo, tengan en cuenta que nos están oyendo siempre en los móviles y no son personas las que oyen, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial sabe perfectamente, o sea, es abrumada, o sea, es difícil de entender, yo cuando he oído a un especialista que me lo explique, es difícil, es como el universo, ¿no? Son tales distancias, es tan la capacidad de ordenar datos de todo el mundo en milésimas de segundo que para las personas normales como ustedes y como yo es difícil de imaginar, pero ellos saben de sobra. Cuando vean que estamos un poco flojos volverán a atacar y están a punto. Nuestra única arma y me gusta, y lo diré cinco veces, la opinión pública, fíjate, incluso los emperadores romanos, los emperadores, pero como Calígula, como Nerón, Trajano, era el mejor, el mejor emperador romano que era además hispano, era español, ninguno de ellos, y fíjate, en la época de la que estamos hablando, podía, Julio César, el mismo Julio César, no podían hacer nada sin el favor del pueblo romano, por eso, creaban el poliseum, el circo, regalaban incluso dinero cuando entraban como emperadores y regalos a la gente para que estuviera contenta, porque si la gente no estaba contenta, no hay ningún tirano en el mundo que pueda conseguir mantenerlo, y menos a nivel mundial. Por eso, lo más importante, aquellos de ustedes que nos estén oyendo, por favor, hable con su cuñado, con su hermana, con su madre, con su amigo, con sus compañeros del trabajo, muchos me dicen, pero es que no me escuchan, es que se enfadan, prueben ahora, no es lo mismo ahora que hace dos meses, y mucho menos que hace un año, inténtenlo, pero inténtenlo como hacían los primeros cristianos, esto a mí cada vez me recuerda más da igual que usted no sea cristiano, esto es solo un ejemplo, me recuerda mucho la época de San Agustín, de las catacumbas, empezaron siendo doce, y encima uno se suicidó, se tuvo que suicidar de remordimiento. Bueno, esto es un chiste y alusión a una cosa que está en mi libro que es el síndrome de Judas. El síndrome de Judas es la depresión que te viene cuando sabes que has intervenido en un asesinato, eso lo explico en el libro. Lo importante es que hablemos con las personas de alrededor y utilicemos lo que se llamaba la disciplina del arconte. Disciplina del arconte. La disciplina del arconte es una cosa que explicaba San Agustín. San Agustín era un sabio descomunal, era del norte de África y entonces San Agustín estaba observando que los primeros cristianos parecía que estaban buscando el sacrificio porque iban a hablar con los paganos y les decían imagínense cómo se ve esto desde el punto de vista de los paganos. No, no, es que hacemos ceremonias donde bebemos la sangre de Jesús y comemos su carne. ¿Cómo suena esto? Entonces, claro, les denunciaban al emperador o al gobernador por antropofagia y estos señores están bebiendo sangre y comiendo carne de no sé quién y después les decían que adoraban a un niño, ¿no? El niño Jesús. Estos adoran a bebés, beben sangre y comen carne. Entonces San Agustín se echaba las manos a la cabeza y les dijo, les enseñó la disciplina del arconte. La disciplina del arconte significa atenuar un poco el discurso cuando quieres convencer a la gente para no provocar un efecto contrario y asustarlos. Entonces decía, cuando habléis con los paganos que los queráis convencer, habladles del amor de Dios, habladles del perdón, hablarles de lo bonito que es conseguir amar incluso a tus enemigos y después ya cuando vayan entrando ya les hablamos de lo que es la comunión y de lo que es el cuerpo y la sangre y todas estas cosas, ¿no? Entonces yo creo que con este tema, con el clima, con la Agenda 2030, aquellos que estén convencidos no deben de ser agresivos con la persona a la que quieren, sino simplemente y si puede ser con una sonrisa, les digan, pero no ves los datos, no ves que se está muriendo más gente ahora que en 2020 y 2021, mira, mira estos gráficos de los países, mira cómo coincide a más, cuánta gente estás conociendo en los últimos meses que ha perdido a su padre, a su madre, incluso a su hijo pequeño, infartos, tú mismo, no estás más cansado, no tienes problemas oftalmológicos, pero decírselo así sin asustarles, porque hay que decir también la buena noticia para los que nos estén leyendo aquí, es que no lo han hecho del todo bien, en primer lugar, la mitad, más o menos, la mitad de las, son placebo, porque al ser una, digamos, un ensayo, fase experimental, fase 3, necesitan tener el grupo de control, el grupo de control que es más o menos la mitad, pero se añade otra cosa, es decir, segunda parte, de los que sí les pretendían, muchos de ellos, es imposible saber la cifra, imposible, no tenemos esos datos, pero son muchos, les han puesto caducadas, es decir, no cumplían su función, por desgracia, su función era letal, su función era enfermarnos, si no cumplen su función significa que han tenido ustedes suerte, hay estudios ya muy claros de que los, ni siquiera los agitaban, se acuerdan que al principio tenían que ir a menos 15 grados bajo cero y después ya estaban encima de la mesa en Córdoba a 40 grados y nadie lo hacía ni caso, en fin, que el que recibió la primera, la segunda, la tercera o la cuarta es como cuando tienes un colacao mal revuelto que está, o un sol y sombra, que está, a uno le han echado la nata, a un café irlandés, a uno le han puesto la dosis de la nata, a otro le han puesto la dosis del café y al que ha tenido mala suerte pues le han puesto el coñac que estaba debajo, con lo cual tiene usted muchas posibilidades señora y señor de que no le pase absolutamente nada o que tenga algunas pequeñas molestias, esta es la buena, pero no siga jugando la ruleta rusa, ha tenido suerte, no le ha tocado la bala o no le ha tocado la bala buena, le ha tocado la bala de fogueo, no sigamos y lo importante es que la próxima, que la próxima, digamos, es que es muy sencillo, no, me da la gana, no, si la gente no hubiera ido, el otro día estaba hablando es que nunca fue obligatorio, nunca fue, entonces no, tenían que haber dicho que no y ya está, pero la gente dijo no, es que no me iban a dejar viajar, es que no me iban a dejar, ¿cómo que no? ¿te lo dieron por escrito? ¿quién te lo dijo no? Era un rumor, ah, era un rumor, pues es que sepas que nunca, nunca, nunca fue obligatorio en España, en España nunca fue obligatorio, así que bueno, esperemos que la próxima vez no nos vuelvan a engañar y esa es la principal labor que puede hacer la gente para ayudar, para combatir a toda esta gente. Como decía, me parece muy interesante, pero quizás la herramienta que ellos usan es una herramienta muy poderosa que está impregnada en la parte más cognitiva, más piel con piel en el corazón, que es el miedo, el miedo a enfermar, el miedo a morir, el miedo a ser un mal ciudadano, mucha gente, es que se es solidario, ¿no? Entonces, ¿cómo se combate el miedo? Porque el miedo, en el momento que tú rompes el miedo y sabes la verdad y te das cuenta de todo, la vida cambia. Cuando tú vibras alto, esta situación, oye, yo llevo, por mi caso concreto, tres años sin una farmacia, en el momento que he dejado el miedo de mi corazón y me he empoderado, es plantas medicinales, como tengo tantos amigos guays, Josep Pamier, entonces, al final, agua de mar, cuando tú empiezas a hacer vibras alto, el miedo ya no está en tu corazón y, oye, ni un constipado en tres años me relaciona con todo el mundo. Entonces, quisiera saber herramientas poderosas para combatir el miedo porque van a usar el miedo. Da igual el concepto, da igual si es una guerra, si es un bicho volador, si es el banco, si es... Da igual, porque además, que tampoco son muy originales, repiten patrones de otros años. La del 2008, la del 2004, la del 2001, la del 2020, la repiten, oye, sean originales, por lo menos. Entonces, ¿cómo se combate, Fernando López Mirones, el miedo? Bueno, es una guerra que se libra en las mentes, en la mente de cada uno. Entonces, se combate aprendiendo de los errores anteriores, se combate apagando la televisión, o sea, bueno, la televisión para ver películas, para ver cosas muy concretas, yo nunca pensé, nunca pensé que llegaría al punto en el que me iba a dar cuenta de que los programas del corazón, o los realities, que son de calidad cultural inexistente, iban a ser lo mejor de las televisiones. O sea, porque por lo menos, por lo menos, pues estás viendo tonterías, pero es que todo lo demás es tóxico. Los programas estos de por las mañanas, que los están viendo una cantidad de millones de personas que están en casa trabajando, haciendo cosas, o en oficinas, y bueno, oficinas no, en talleres, y son esos programas de variedades, donde salen opinadores, los expertos, son lo peor del mundo, pero ojo, una cosa en la que mucha gente no ha caído, y es que es todavía peor la radio, mucho peor la radio que la televisión. Primero, porque todo lo que se oye, lo que se oye es más creíble que lo que se oye y se ve, esto poca gente lo sabe. Y segundo, porque la radio no implica que tengas que dejar de hacer lo que estés haciendo. Por ejemplo, todas las mañanas en los atascos el 100% de las personas va con la radio encendida. ¿Cuánto? Pues en ciudades grandes y medianas una hora fácilmente, una hora de ida, otra hora de vuelta. Eso hacen dos horas de programación neuronal y neurológica oyendo ta, 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 incidencia, no sé qué, ha llegado, ha subido, tal, cuidado, se habla de que en Madrid, se habla de Gran Porcón, se habla de que en Cádiz, cuidado en Galicia, súbela y pum, 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 pum. Apaguen la radio, pongan música, pongan David Bowie, mi favorito, pongan cosas así. como volvamos a entrar en la comedura de tarro, al final, es que yo lo noto que me pasa hasta a mí, o sea, yo lo pongo y al cabo un rato tengo que hacerme así, o, eh, un momento, que estás entrando en trance, o sea, es como una hipnosis, es importantísimo, todo lo que digan en las grandes emisoras de radio y televisión es una verdad a medias, que sabemos que son las peores de las mentiras, tiene algo, tiene algo de verdad, tiene un relato que encaja perfectamente, es, eh, es, eh, fast news, ¿no? Eso es como la fast food, pero en noticias, te lo dan, que encaja todo. Mira qué bien, efectivamente, claro, a mí me lo pasó mi abuela, como los niños se ven con los abuelos, todo encaja, pero es que es radicalmente falso, totalmente falso. Entonces, la manera de hacerlo, la manera de no entrar en el miedo, es ver programas como el tuyo, oír a la gente que nos tranquilizamos, como yo y como otros, que dan los datos reales y sobre todo no caer, es decir, caes en el miedo también cuando estás sentado sin hacer nada, cuando tú, cuando tú tomas tu propio destino, cuando tú coges tu propia espada y dices, tu espada, digamos, mental, ¿no? Y dices, no, 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 me voy a dedicar a convencer a todas las personas de mi entorno de que nos están engañando otra vez, de que no, que mira, que pasa lo mismo que la otra vez, te acuerdas que la otra vez, cuando tú te pones a trabajar, no tienes miedo, se te quita el miedo, es como cuando ves a la gente a las guerras o están atendiendo a los heridos y no se están, están haciendo el bien, están entre masacres, pero no se están dando cuenta de que hay balas y de que hay bombas porque están ayudando a otros, tienen algo que hacer. El problema es cuando estás sentado en un sofá, sometido a una programación neuronal tremenda y escuchando un programa tras otro, que te ponen a la bis bis bal y después te ponen todos los que salen ahí, ojo, ya sé lo que están pensando algunos, pues los que salen a la tele tienen más currículum que usted, usted hace documentales, dice, ¿no? Ese que sale ahí está en el CSIC o está en la Universidad Complutense o y antes estaba en Harvard, bien, precisamente porque estaban en esos sitios, estos saben muchísimo, pero no lo van a decir a usted, la persona que le vale, es la que le va a contar las cosas de verdad, no la que sabe mucho, pero se va a callar porque está metido dentro de un sistema absolutamente corrupto en el que los medios de comunicación, las grandes farmacéuticas, las grandes bancos, todos, todos pertenecen a los mismos fondos de inversión, que son Vanguard, BlackRock y otros dos o tres. El señor William Henry Gates III, al que me niego a llamar porque no es ni mi colega ni mi amigo, entonces se llama William Henry Gates III, es el mayor donante privado de la organización, dona entre dos y diez millones de euros al año, dona más que él, pues Estados Unidos, pero es que Estados Unidos también lo tiene controlado a través de su alianza con el nefasto doctor Anthony, que es la persona que lleva 40 años controlando las agencias del gobierno de Estados Unidos, que son los que dan cientos de miles de millones para la lucha contra lo que él quiera y que él está absolutamente confabulado con las grandes, con la Big Pharma, con la industria farmacéutica, para aprobar que no funcionan, para aprobar cosas que están en fase de experimentación y para dar autorización de uso de emergencia, que es lo que tenían estas. Esto no te lo van a poner en YouTube ni lo intentes. Ni lo intentes. Raro será que no explote ahora mismo el... Entonces, mucha gente... Lo que preocupes, luego le dito yo, en Twitch, el contenido ya es fuerte, entrevisto a médicos, biólogos, abogados, los jueces que hablan de lo que está pasando, así que tú no te gobies, yo luego lo editaré. Evidentemente, hay palabras que suelo decirlo, es directamente antorcha en tu casa, no vaya a ser que despiertes a la sociedad con estas cosas que yo las llamo pócimas milagrosas, que lo único que sirven y esta es la reflexión final, es para domesticar al ser humano y esto como... Así uso y te lo pregunto. Estas pócimas milagrosas, podemos ver los animales. Tú que es biólogo, que has visto muchos animales, tú puedes verlo perfectamente cuando un animal está en libertad, salvaje, pero de repente tú le metes estas pócimas milagrosas, estas banderillas y se domestica, se empieza a tranquilizar, no es por su bien porque supuestamente hay un bicho volador en el otro país, en el otro continente y lo va a matar. Bueno, tú miras su personalidad, miras su carácter, antes y después. Pues estas pócimas, las de nueva generación y las tradicionales, que ya no son las tradicionales, ya no es el concepto científico, eso ya ha sido totalmente secuestrado, la ciencia ha sido secuestrada, entonces sirve para domesticar al ser humano, para hacerlo más débil, más fácil de manipular. Habla hace 200 años los seres humanos y tú mételos, enciendos en su casa, porque hay no sé qué fuera. Oye, bicharracos de metro 90, fuertes, tú vas a hacer a mi casa, vas a enfermar a mi familia, pero ¿qué estás diciendo? Entonces, quisiera saber un poquito que nos hablas de esas herramientas, una de ellas son las pócimas milagrosas, que están usando esta Agenda 2030, por muchas, tienen muchas, para debilitar. Nos están debilitando físicamente, mentalmente, psicológicamente, emocionalmente y hasta espiritualmente, porque nos lo han robado y secuestrado todo. Entonces, quisiera un poquito, igual que hablamos de miedo, debilidades. Ford nos están haciendo débiles para, evidentemente, domesticarnos. Sí, se trata, se trata de hacer una deconstrucción del ser humano, ¿no? De deconstruirnos, de qué estamos compuestos. Nos están, nos van quitando poco a poco todas las identidades que teníamos, incluida la más, está la más básica, o sea, ya hay niños que no saben lo que son. Pero es que luego nos quitan también el concepto de patria, nos quitan también el concepto de familia y el concepto de pareja. El amor no existe. Por supuesto, nos quitan la familia a través de no tener hijos. Tener hijos es un peso, es una carga y después, todas las personas que están teniendo problemas de fertilidad, porque es una de las cosas a las que van directamente estas pócimas milagrosas. Después, espiritualmente, y está muy bien que lo toques porque yo lo había pasado por alto, y sin duda esto se trata de una guerra del bien contra el mal. O sea, el que dude esto está muy perdido. Estas personas que son como mucho 20 familias en el mundo, son muy pocos, son personas que tienen creencias, ellos tienen creencias. Sus creencias son satánicas y sus creencias dicen que en el mundo hay demasiadas personas y ellos creo que incluso o muchos de ellos están convencidos de que están haciendo un bien en el sentido de que hay que despoblar el mundo y entonces hay que deshacerse de las personas menos aptas. Una concepción darwinista, por supuesto, racista y por supuesto todos los istas que se nos ocurran. Y es eliminar personas, personas pobres, bueno, si habláramos de las pócimas, cómo han repercutido muchísimo más y los experimentos que han hecho en África, por eso en África no picaron, con la población negra y con la población hispana en Estados Unidos, donde se sabe ya porque han pasado tres años, o dos y pico de las para todos que afectaban mucho más a los hispanos y a los negros, por ejemplo, que a los blancos. Pero es que llevan 60 años probando en África, en poblaciones, en niños, en embarazadas, con la excusa de que vamos a, bueno, que son gente tan pobre que no pueden pagarlo, pues les están, esto está demostrado, hay un libro que recomiendo después del mío, porque el mío es más fácil de leer, pero el otro es más tocho, digamos, que es el de Robert Kennedy, ese libro lo ha escrito un Kennedy en Estados Unidos, mencionar a una persona y decir algo, si no es cierto, te lleva a los tribunales. Bueno, ese libro menciona unos 500 médicos y biólogos corruptos absolutamente y todos los cientos de miles de niños muertos y de madres muertas en África, en India, en lugares de Asia y también en Estados Unidos, en algunos barrios donde estaban implementando, sobre todo en África, a niños y madres que no tenían que comer, es decir, a personas en vez de darles de comer y de beber primero y después probar o lo paga el país, pero la farmacéutica las cobra, es que no, es que la gente a veces debe pensar que las farmacéuticas las donan las cosas, no, 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 entonces se dedican en África, es increíble lo que han hecho en Madagascar y lo que han hecho en Uganda, o sea, con cientos de miles de muertos, los biólogos que solían ser biólogos que lo denunciaban y que lo decían eran absolutamente apartados, gente brillante, gente con doctorados, gente incluso con premios Nobel, apartados y censurados por haber dicho algo. Esto es algo mundial, por eso también invito a la gente a que no entremos al trapo de los capotes que nos ponen, los capotes como los de torear, sabemos que al toro se le engaña, el toro entra al capote y entonces nunca le da al torero que es donde debería ir. Bueno, pues, los capotes fundamentales que nos ponen son derecha, izquierda, partidos políticos, todos los partidos políticos que han estado en los últimos tres años todos, todos estaban metidos por error, por acción o por omisión, porque la omisión también es una forma de hacer las cosas, ¿vale? Perdón que me ha salido una ventanita. Tan malo es implementar, porque a lo mejor estás en el gobierno, como no decir nada porque estás en la oposición o como admitirlo porque estás en la oposición. Entonces, nos quieren volver a dividir, quieren volver a dividir a la disidencia de la gente para que nos peleemos por las derechas, las izquierdas, nos lanzan globosonda con el sí es sí, el no es no, el no sé cuánto, con cosas que la gente dice, pero qué absurdo es esto. Claro, es que es absurdo deliberadamente para provocar ruido. Eso que tú decías, ¿cómo nos provocan esto? Haciendo ruido, ruido informativo. Hay tantas cosas que no damos abasto, que no podemos entender nada, que no podemos saber lo que son las estrelas, lo que es, y al final la gente se vuelve loca y obedece. Mira, prefiero obedecer. Alguien habrá allí que sabe lo que hace y si todo el mundo hace tal cosa, pues yo también la hago. Lo que podemos hacer, que es lo que estaba diciendo, es en el momento en el que la gente se vaya hacia el otro lado, porque esto es como una estampida, una estampida de bisontes o de cualquier, o de ovejas o de vacas. Tan pronto van hacia un lado, cuando pasado mañana vuelvan a venir y nos vuelvan a decir eso, lo que tenemos que hacer es no ir, no vaya, por lo menos, vamos a ver, resista un poquito, es que la gente no resistió nada, es que la gente no esperó ni una semana, a la gente le dijeron, no van a poder viajar y fueron al día siguiente a meterse, pero espérate un poquito, ¿cuándo vas a viajar? ¿Dentro de cinco meses? Pues espérate un poquito y a los cuatro meses a lo mejor pues te lo piensas, porque vas, en cinco minutos ya está. Entonces, por favor, les pido, la próxima vez, aguanten, es que me van a despedir, pídalo por escrito. ¿Cómo le van a despedir? ¿Ha dicho el jefe? ¿Cómo que ha dicho? No ha dicho, no, no, de boca no vale nada, démelo, démelo por escrito, firmado y sellado, porque es ilegal, es ilegal, no se podía despedir a nadie por no participar en un experimento voluntario y hay muchos que se están enterando ahora. Es que yo tenía un Erasmus, me decía el otro día una alumna, ¿no? Ya, pero tú, ¿y a ti te dieron un papel? No, no me dieron un papel, alguien lo dijo. Es que somos un poco tontos, ¿no? En fin, o hemos sido un poco tontos. Bueno, lo importante es el futuro, lo importante es que la próxima vez, ah, es que, bueno, lo mismo pasó en el ejército, en la Guardia Civil y la policía. Ah, es que se rumorea que no me van a ascender o que no me van a mandar a una misión en no sé dónde. Bueno, vale, pues espérate, no vayáis a poner el deltoides, esperar un poquito, esperar un poquito. Cuando llegue el mando y te lo ponga por escrito, ¿eh? Usted es degradado y que se lo sellen, verá cómo no se lo dan. 100% de casos, porque lo estábamos recomendando, muchos abogados, mucha gente, y 100% de los casos que han esperado un poquito, han aguantado un poquito, al final se han dicho, pase, pase, pero incluso en los aeropuertos, ¿eh? Es decir, que es que no resistimos nada. Y, mira, y aprovechando esto que he mencionado la palabra abogados, tenemos el sábado que viene un congreso precioso en Madrid, en San Chinarro, sobre que son un montón de abogados que van a venir a hablarnos de la ley positiva y la ley natural, que son cosas, yo soy el presentador y no entiendo de esto, pero bueno, vienen 12 abogados. Los he entrevistado a todos y... Ah, bien. No te preocupes si yo me coordino con José Luis Castañones. Luego dejo no preocuparse el evento donde va a asistir, entradas, para que la gente lo pueda seguir y pueda hacerse fotitos contigo, que eso siempre gusta, que tenemos que volver a la calle porque parece que estamos todavía encerrados y claro, das mucha caña en persona y eso les asusta. Yo entrevisto a Fernando a abogados, abogados despiertos que están luchando contra estos sátrapas, estos oscuros y bueno, ahora mismo, por ejemplo, tenemos 500 personas, yo siempre estoy entre los 20 cada vez más vistos y la verdad es que el Iberum, por ejemplo, que estuvo hace poco en Europa sobre la Comisión Europea, sobre lo que habíamos vivido en el 2020, vinieron asustados, lo voy a explicar de esta manera, porque en la Comisión Europea no se habló sobre qué malos somos, no, se habló de qué fallos hemos cometido para la siguiente no volver a cometerlo. Entonces, quieren crear un organismo internacional, no voy a decir las letras porque si no, ya seré estúpido, no me voy a editar a mí mismo, el Alberto del Futuro, entonces, que lo que va a hacer es como una policía internacional y si en Bruselas dicen, oye, es que en, no sé, en Washington una persona creo que le ha pasado algo, oye, pues entonces a usted que vive en Albacete le van a encerrar, pero yo que tengo que ver no importa nada, si usted es que en Kenia ha pasado, bueno, pues a usted también le voy a encerrar, pero si yo si vi un Albacete estoy aquí con mi oveja, mi gallina, no, usted no, usted le voy a encerrar, entonces al final es el control total, sí que es verdad que hay un cambio de paradigma, es como yo decía al inicio, sobre todo de energía, ¿no? O sea, sí que lo notamos, bueno, la gente también te gusta de astrólogos que me lo relacionan energéticamente, el universo, cómo está, más los azotes, oye, llega un momento que parece que nos gustan los azotes, pero ya está bien, ya nos has dado 20 azotes, el 21 ya me está molestando, ¿no? Entonces, sí que es verdad que vienen un, para el 2025, tú ten en cuenta que hablabas antes de tu amigo el Billy, Billy el niño, que ellos tienen poderes y sabe que el 2035 tiene un nombre concreto, que tampoco lo voy a decir, bueno, lo digo, luego medito, lo siento Alberto, en el futuro, ya tiene un nombre, el bicho volador nuevo del 20, han dicho que ese es el nombre, que es una super mutación y que va a ser la más poderosa de todas, este cambio de energía de gente que se quiere liberar, más personas que quieren ser azotadas, hay muchas maneras de atacarlas, muchas maneras de meterles miedo y yo quisiera saber, hemos hablado de las herramientas, hemos hablado de la debilidad, del miedo, que nos hablaras un poquito más sobre los planes de esta gente, porque esta gente, aparte de que dicen que somos muchos, tienen muchos más planes, hay muchos velos ahí, están los ataques de falsa bandera, está la salud, está el adoctrinamiento en las escuelas, está el timo climático, el timo energético, ahora ciudades de 15 minutos, todo esto son cortinas de humo, la tele te está enseñando un foco, pero te está azotando en otro lado, te dicen, no, no es que está pasando esto, pero están atacando en el otro lado, entonces, el ataque es constante, puede ser que venga algo gordo en 2025, pero es que está pasando lo gordo ahora, es que usted ahora no puede coger su coche, que como decía, es autónomo, y tiene un estilo de vida muy concreto, oye, venda su coche para comprarse un coche energético, que no tiene dinero, porque es autónomo y demasiado que sobrevive, y no va a poder entrar a la ciudad, que va a hacer, reparto en patinete eléctrico, bueno, el ataque es total en todas las líneas, quisiera un poquito que reflexionáramos, que profundizáramos más en estas personas, en sus planes, y que al final el ataque es en todas las líneas, y sobre todo, no nunca con un tipo de hilo conductor de miedo, sino un hilo conductor de construcción y de positivismo, porque al final si tú tienes la información, si tú vibras alto, me da igual usted como venga a mi casa a decirme las chorradas que me va a decir, yo voy a ir a por usted, un poquito háblanos de ese más profundidad, que hay más cosas, más conceptos, esa agenda 2030 son muchas líneas, Fernando, cuéntanos un poquito sobre todo cómo defendernos y todos sus planes de esta gente. Pues esta agenda 2030 que todos hemos visto en los colorines en el esfínter circular o en la planilla blanca, son 17 puntos, los 17 puntos uno los lee y dice, hombre, ¿quién no quiere acabar con la pobreza? Coño, ¿quién no quiere que haya salud en todo el planeta? ¿Quién no quiere igualdad? ¿Quién no quiere descontaminar? Bueno, el problema es que todo eso lo están utilizando y es efectivamente lo que te han dicho los abogados y lo que tú has apuntado. Se trata de que no haya ningún país en el mundo o casi ninguno en el que realmente el gobierno que está tenga que hacer las cosas por sí mismo. ¿Esto por qué? Porque los votantes podrían penalizar al gobierno. Si el gobierno de España pues yo que sé sea la gente pues podrían enfadarse y a lo mejor no votarles el siguiente. Entonces se trata de que todo venga a través de organismos supranacionales y que todos los gobiernos pues el de Francia, el de España, el de Canadá, el de Estados Unidos puedan decir no, es que esto ya lo aprobaron. Como lo dice el organismo tal, entonces tenemos tenemos el organismo económico, tenemos el organismo de salud, tenemos el organismo de medio ambiente, tenemos el organismo de infancia y tenemos el organismo de cooperación. Todos ellos ahora mismo se están firmando convenios en Bruselas y en otros lugares para que la próxima vez que ataquen no haya que tomar ninguna decisión. Simplemente los gobiernos dicen estamos en emergencia y una vez que estamos en emergencia vamos a implementar lo que se ha firmado. Entonces, según la ley tal, tal, pum, usted no puede salir de casa. Según la ley no sé cuánto y lo primero que van a intentar, lo que quieren intentar su sueño húmedo es ir a por nosotros los que hemos resistido la primera vez y los que han resistido a medias que bueno, que también son en el fondo también son disidentes, ¿no? Los que han rechazado la tercera, la cuarta, la segunda. Es lo primero que van a hacer y lo van a conseguir a través de primero la censura. No van a cometer los mismos errores. Por eso han sacado el delito de odio, los delitos contra los animales, los delitos y muchas normas acerca de que no se puede mencionar a las personas que viven en Israel. Estoy intentando decirlo sin decir palabras. No se puede hablar de las personas que son muy morenas ni se puede hablar porque uno puede incurrir en delito de odio pues han hecho delitos que esto los abogados lo habrán contado mucho mejor que son muy difusos, que son interpretables de tal manera que al final lo que quieren es que a usted le pueden detener en cualquier momento por 40.000 cosas. No solo detener, multar porque al final hay mucha gente que dice bueno, si me detienen y me voy tres días ahí pues casi hasta que mola que soy un héroe, ¿no? No, es que son 3.000, 4.000 euros de multa. ¿Vale? La primera vez, la segunda, la tercera, pues no, es que no, no lo puedes pagar y entonces te callas y te... Entonces esto es... Por eso los abogados están tan en pie de guerra y tienen toda la razón porque están haciendo todo y están firmando, o sea, cada vez que va Sánchez a Bruselas se deja dos bolígrafos de firmar cosas. Están firmando los encierros futuros de tal manera que ya sean inexorables. Es decir, la policía, la Guardia Civil pues tiene que cumplir la ley y entonces cuando le manden un aviso le digan hay un señor que ha sobrepasado su huella de carbono y que se ha metido con un coche diésel en el centro de Madrid. Pues es que esto es cárcel, vamos, esto ahora mismo es silla eléctrica y el policía no tiene más remedio que ir y hacerlo, ¿no? Como la pobre chica esa de San Sebastián yo creo que fue la surfera, ¿no? Que fue hacer surf en mitad del cierre y que hay esa foto preciosa de cuando están deteniendo a ella que va con su traje de surf que creo que le han metido 4.000 euros de multa. Eso es absolutamente lamentable. ¿Cómo lo podemos evitar? Pues si saliéramos todos a la playa a la vez no serían capaces. Mira, no han podido nunca con el botellón por poner ejemplos porque la gente puede decir es que es ilegal. El botellón está prohibido, beber en la calle está prohibido. Vender a menores está prohibido. Bueno, pero usted puede ir los jueves y los viernes a cualquier supermercado sin decir marcas y ver a grupos de chavales con bolsas llenas de refrescos y de botellas de alcohol. Todo el mundo sabe lo que están comprando. Todo el mundo sabe lo que están haciendo. Lo saben sus padres, lo saben los cajeros, lo sabe todo el mundo pero no lo pueden evitar ¿por qué? Porque hay 500.000 botellones a la vez. ¿Veis lo que pasa cuando se desobedece? Cuando se desobedece no pueden con nosotros. Entonces, por ejemplo, otro ejemplo, todo el mundo que vaya a una sala de espera de un hospital o a una consulta verá que hay un cartel allí que pone móviles no. No sé si lo recuerdan, con un circulito prohibido no se podían usar los móviles. Esa norma sigue existiendo. No la cumple ni el médico. O sea, vaya usted a una sala de espera del Ramón y Cajal con 25 personas nerviosas y dígales a todos que apaguen el móvil a ver si tiene cojones. Nadie, nadie hace caso a esa norma. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nos plantamos y decimos todos a la vez o casi todos o más de la mitad no me da la gana, conseguimos cambiarlo. Y automáticamente la inteligencia artificial les va a mandar una alerta y les va a decir oye, que en España no están haciendo ni caso. Oye, que en Francia, que en el mundo entero no están haciendo ni caso. Que no se lo creen. Entonces, abortarán operación otra vez. Y esto es lo que hay que hacer. Ahora, mientras la gente pues le digan que hay que llevarle macarrones a Zelensky y hay que ir con el buenismo y hay que pena, hay que pena, todo es una gran pena. Y cuando están tomándonos el pelo y reventando gasoductos que contaminan mucho más que si fuéramos todos, no sé, en cohete y no pasa nada y luego resulta que no puedes entrar con un coche diésel yo ya no puedo entrar en Madrid con mi coche. Y bueno, pues tendríamos que ponernos de acuerdo y decir que vamos a entrar todos a la vez. Y a ver qué pasa, porque cómo te van a prohibir. Y además luego ha dicho la excepción Ferrari. No sé si lo sabes que bueno, como las marcas italianas y alemanas que son las que sobre todo tienen el mercado de coches de lujo, habían dicho oye, un momento, o sea, que yo vendo 100 coches de ultra lujo al año y si no pueden entrar en la ciudad no me lo van a comprar. Y desde luego no lo voy a hacer eléctrico, un Ferrari eléctrico no tiene ningún sentido. No suena. Bueno, pues han hecho una excepción, la han hecho, la van a hacer, no sé si todavía la han firmado o solo la están trabajando para que estas marcas en concreto sí puedan entrar. O sea, que tócate las narices. Resulta que encima que no tienes dinero y no te puedes comprar un coche con más eficiencia, no te dejan entrar en ningún sitio, pero sí dejan entrar a Cristiano Ronaldo con su Ferrari. Por favor, la gente tiene que ya levantarse y decir se acabó, no me creo nada más y empezar a pagar con dinero. Por favor, paguen con dinero. Todo esto de la tarjeta Revolut y el no sé qué y el pipí y el pipí y el papá, todo es para pillarnos. Todo. Porque llega un momento que desaparecerá. ¿Qué pasa? Que, pues esto es como los narcotraficantes, ¿no? Que eran maletines, ¿no? Un maletín, uno sale, uno sale con billetes y nadie controla dónde ha estado en qué se lo ha gastado. Pero cuando vas pagando con ese bichito estás alimentando la inteligencia artificial y al final te van a controlar absolutamente todo y al final no podrás gastar, no podrás recibir la pensión, no podrás cobrar ni manejar dinero si no tienes la pauta completa o si has superado tu huella de carbono, si has salido más de 100 veces de tu entorno de 15 minutos. Desobedecer se ha convertido en ley. Te ha ido a ciertos conceptos, Fernando, ciudadanos, como por lo visto estás diciendo, ciudadanos de primera, ciudadanos de segunda. Aquí suele haber poder dos ciudadanos, los ricos, es decir, ellos, y los pobres, es decir, todos los demás. La clase media hay que romperla, hay que atacarlos y nos están atacando de muchas maneras. Hay un punto que no hemos, bueno, de esos lado quizás un poquito y es los niños. Los niños están atacando a los niños. Desde los bebés que ya ni nacen, ya ni nacen, ahora tener un hijo es una odisea. En todos los aspectos lo que se vive en los hospitales es una locura. Es una locura. Esto sería para otro programa. Pero están atacando a los bebés, a los niños, adoctrinamiento, rompiéndolos. Me gustaría que hablar sobre este concepto ahora que incluso los ministros dicen que los niños pueden tener relaciones íntimas con adultos. Aquí no pasa nada. Usted hace una ley de animal y usted no puede matar a la rata pero sí casarse con ella. Es decir, usted tiene momentos íntimos con la rata, puede tener momentos íntimos con la rata, bueno, cuando tiene sus vicios, pero no la mate, por favor. Entonces, están rompiendo la sociedad, están rompiendo a los niños, que sean los niños con adultos, que si ahora usted es un chico y tiene tres años, pues mañana puede ser una chica. Esta sociedad que está intentando despertar, es una sociedad que lamentablemente esa clase media ha recibido un adoctrinamiento de una formación no espectacular, una formación, pero el problema es que ahora ya ni siquiera hay formación, hay doctrina. Entonces, quizás las generaciones que se están haciendo a fuego lento, no lo sé, pero el día de mañana nos van a mirar a la cara y se nos va a caer la cara de vergüenza si nos reaccionamos. Oye, ¿cómo? ¿Papá? ¿Mamá? ¿Abuelo? ¿Cómo permitiste que me hicieran esto? ¿Cómo permitiste que? Pero si ya era un niño, pero si era adolescente, ¿cómo permitiste que hicieran esto? Quizás cuando intentemos despertar ya será tarde. Quisías que habláramos sobre eso, la ley animal y los niños en dos puntos que convergen porque ahora ya lo sabes, no se tienen niños, se tienen perros. Entonces, hay gente que para ellos, sus animales, pues son sus hijos. Entonces, un poquito hablamos de este pilar básico que lo van a atacar y lo están atacando. Cuéntanos, Fernando. Sí, efectivamente, lo que están haciendo y todo siempre bien financiado, ya están el esfínter de colorines de la Frenta 2030, están los colegios, están los institutos, están las universidades, ya hay un ejército de, bueno, iba a decir voluntarios, pero no, están financiados de gente que vaya a dar charlas a los colegios para convencer a los niños de que por culpa de sus padres que han destrozado el planeta, pues ellos tienen que hacer unos grandes esfuerzos. Perfectamente toda la ideología, porque es ideología perversa de toda la, al final, están los 17 puntos, insisto, y de que, bueno, precisamente, además, fíjese, antes de la adolescencia, que cada vez la han ido retrasando más, cada adolescente prácticamente tiene 11 años, cuando más problemas, o sea, cuando había solo dos sexos, ya había problemas porque no tienes identidad, porque estás confundido, porque no sabes quién eres, pero es que ahora encima va a ir un señor o una señora y le va a decir que hay 14 sexos distintos y que usted puede elegir, ¿no? Entonces, imagínate el lío que tiene el niño o la niña, decir, bueno, es que yo no sé muy bien lo que soy ya en absoluto, ¿no? Y que además, pues no me fío de mis padres, porque, como hemos dicho al principio, han ido desestructurando. Ahora, la mayoría de los niños, a los padres les dicen que están obsoletos, ¿no? La palabra viejuno, ¿no? No, cállate papá, cállate mamá, que tú no entiendes, tú no sabes de esto, tú eres machista, tú eres un poco facha. O sea, yo creo que la mayoría de los niños ahora estamos llamando machistas a sus padres y sus padres, que no se atreven a enfrentarse, porque no te puedes enfrentar tampoco, porque como le grites al niño, a lo mejor el niño te denuncia, ¿no? Los padres están absolutamente amedrentados diciendo, bueno, que haga lo que quiera. Cualquiera le dice algo porque no recoja la mesa, porque no limpie el cuarto. O sea, cualquiera no le cambia el móvil por uno de última generación cuando venga su cumpleaños. O sea, cualquiera no le cambia la tablet o cualquiera no le cambia el ordenador. Y están absolutamente sometidos, porque es la ley de los más jóvenes. Pero además, hace mucho tiempo ya que están degenerando la educación. Como bien has preguntado. No quieren ciudadanos inteligentes, no quieren espíritus críticos informados, quieren que los exámenes sean cada vez más fáciles, que desaparezca el suspenso, no vaya a ser que alguien se ofenda, no vaya a ser que a un niño haya que decirle que estudie un poco más. Vamos, como si te ocurriera un cogotazo decirle, estás tonto, vas 20 años a la cárcel. Entonces, para que nadie se ofenda, hoy es la santa opinión. Mi opinión vale igual que la de los demás, y la de un niño vale igual que la de un premio Nobel o la de un abuelo. Bueno, el abuelo viene de cuentos, sí. Si ya al padre y a la madre le dicen que están obsoletos, los abuelos son fósiles. Si es que los pobres han sobrevivido a los 40.000 pullas, encima, no les hacen caso porque ellos se creen lo más moderno y lo más sabio del mundo. y que todo lo anterior, pues claro, ahora, con el feminismo, y además, le llamo feminismo, no lo voy a llamar de otra manera porque es que es, no, no, no es, antes existía el humanismo. Mira, te pongo un ejemplo absurdo de lo que hace. Todo el mundo lo ha oído en las películas y en todas partes. Antes se decía, cualquiera que salía de un micrófono, ¿qué decía? Damas y caballeros, con ustedes, ¿no? Damas y caballeros. ¿Qué bonitas palabras? Una dama era una cosa bonita, un caballero era una cosa bonita, pero primero iba la dama y después el caballero. Bueno, primero quitaron eso. No te lo vas a decir damas y caballeros, eso suena a viajuno. Y ahora lo han cambiado por todos y todas. Va delante el hombre. O sea, ese es el avance. El avance ha sido quitar el damas de delante para ponerte detrás diciendo la misma palabra repetida dos veces cuando la Academia de la Lengua dice que eso es absurdo. Entonces, ¿cuál es el avance? Yo no te lo he dicho a mis alumnos que pensáis que tienen como 24 años, que de verdad que vuestras abuelas eran todas tontas. Eran tontas. Se dejaban dominar, no tenían carácter, no trabajaban, no controlaban sus vidas, no se enamoraban, tenían hijos, luchaban, sacaban casas adelante, hacían trabajos. No, eran estúpidas, ¿no? Porque era un de época de patriarcado en la que parece que les daban latirazos y sonreían. Pero vete a visitarla que sigue ahí, gracias a Dios, sigue viva, vete a la residencia, vete a su casa y habla con ella y verás que tu abuela, cuando tenía tu edad, cuando tenía 25 años, tu abuela no era imbécil, tu abuela era una máquina y tu abuela trabajaba y tu abuela estaba luchando de verdad por los derechos y por la igualdad y que tú cuando naciste ya había igualdad en España y en los países avanzados. No así, ojo, en algunos lugares de África, de Asia, eso sí, ahí sí que hay lucha por delante. Pero no, creen, creen que el feminismo es algo de ahora, o sea, que lo están inventando, o sea, las niñas de 12 años creen que están cambiando el mundo desde un iPhone. Es una cosa impresionante. Parece que todas las mujeres que hubo antes han sido muebles. Fernando, te voy a hacer las últimas preguntas. Quisiera que, voy a calar un poquito hacia lo que vamos, que es el, la conexión total, total, porque ya hemos empezado del humano con la tecnología, el transhumanismo, ¿no? Hablamos de esa Big Data que lo controla todo, hablamos de esa IA que ya lo sabe absolutamente todo de nosotros y bueno, ya quieren el control total, quieren ya chipearnos, meternos chips en la cabeza para directamente apagarnos. Oye, usted se está hablando mucho, ve, le voy a apagar. Me molesta por control remoto. Entonces, bueno, como todo, al final yo no, yo no doy ni mensajes de miedo ni de se trata de vivir como los Amis, sino de saber utilizar la tecnología. Pero es verdad que el, sin equívoco, la revolución industrial, pues había 200 personas, una fábrica y ahora, pues esas 200 personas ya no están porque lo hace un software, lo hace una máquina y esas 200 personas, pues, ¿qué hacemos con ellas? Pues las envenenamos o las manipulamos, las entretenemos, o claro, es que somos muchos para sus planes. Es decir, somos muchos para sus planes. No somos muchos porque estamos contaminando, eso es mentira. Somos muchos para sus planes. Entonces, quisiéramos que, una pregunta quizás amplia, pero son de las últimas, que me hables de las maldades de la tecnología, porque hay que entender la tecnología y lo oscuro que puede ser esto y también de las bondades. Oye, estamos, no podemos ser estúpidos, estamos haciendo esta retransmisión gracias a la tecnología y la ha inventado el hombre. Entonces, un poquito este paradigma que también que se viene, es decir, y la parte negativa y oscura de la tecnología y la parte buena que también la tiene, hacia la que damos Fernando López Mirones. Sí, la tecnología no es mala en sí misma, igual que no lo es, no lo es, esto es buenísimo, luchar contra la contaminación, contra las extinciones, para favorecer la naturaleza, todas las ideas son buenas hasta que se llevan al límite y son utilizadas para algo malo. Por eso a mí me gusta hablar de malversación, es decir, malversan la buena intención de las personas. Las personas se meten en todas las trampas de la agenda porque quieren hacer el bien, quieren realmente ayudar a las mujeres que les pasan cosas, ayudar a los inmigrantes, que haya paz, que haya alimentos y sin embargo malversan esa buena intención para ejercer más control. Entonces, realmente lo que acabamos, cuando cedemos al relato que nos dan, por eso necesitan relatos, por eso necesitan decir que tenemos que frenar el carbono que es absolutamente falso. Yo en la conferencia de Torremolinos y en otras lo explico perfectamente. Todos los estudios científicos te dicen que el CO2 no aumenta la temperatura sino que es la temperatura la que aumenta el CO2. Pero es que además el CO2 es bueno. Ahora está habiendo, fíjate, hasta dos y tres cosechas de arroz, por ejemplo, en Asia y de cereales en muchos lugares de África y de Estados Unidos y de América donde se necesita. Es decir, a una familia pobre en vez de tener una cosecha tener tres y hay tres cosechas porque hay más CO2. El CO2 es el gas de la fotosíntesis de la vida. En los cultivos de Almería cuando quieren que los tomates crezcan más deprisa les insuflan CO2. ¿Por qué nos han convencido de que eso es tan malo? O sea, es que no es malo. Es curioso que es malo. Dicen que es malo para el planeta que no lo es y sin embargo cuando te ponen una cosa que tú estás tragando el tuyo propio ahí ya no es malo y eso resulta que es exactamente al revés. Entonces, ellos simplemente utilizan relatos, utilizan creaciones digamos de ciencia ficción como Julio Verne o como Michael Christon con un poquito de ciencia alineada y después lo otro es el objetivo que ellos quieren conseguir. Tenemos que rebelarnos, tenemos que decir no, tenemos que decir no me gusta nada la expresión basta ya, me gusta mucho más el no me da la gana, no me da la gana y lo estamos viendo, yo me estoy encontrando en los eventos que hacemos con gente mayor con una fuerza, unas señoras, unos señores que tienen una potencia que es que además tienen unas ganas de que les escuchen y de hacer cosas porque es que sus nietos no les escuchan, sus hijos no les escuchan porque no tienen tiempo tanto el día trabajando y los nietos porque el abuelo es muy mayor y resulta que por eso en mi libro puse el capítulo de la revolución de los boomers, dejar a un jubilado con un ordenador un sueldo fijo que es el de jubilación y todo el día por delante es un arma letal, no un arma letal, millones de armas letales por el mundo que son los que han hecho gran parte de la revolución que nos ha permitido que todo el mundo ahora esté despertando y ojo, no despertando a lo que pasó sino despertando a lo que nos quieren hacer es decir, esto es como me imagino cuando a una persona tiene una pareja que le es infiel muchas veces o tiene varias parejas quiero decir que le son infiel y ya tiene la mosca detrás de la oreja es mucho más difícil de engañar nos han engañado tanto estos últimos tres años que la gente que ahora se ha dado cuenta está muy cabreada muy cabreada yo no creo que estos vuelvan a tener miedo lo que tienen es rabia lo que tienen es ganas y lo que tienen es deseos de justicia y de que estas 20 familias acaben en la cárcel no vamos a seguir su agenda tenemos otra agenda tenemos nuestra propia agenda tenemos la agenda 20-29 que es un año antes de la suya un año antes de la suya toda esta gente va a estar en la cárcel penúltima pregunta Fernando López Mirones ante 600 personas no preocuparse tanto en Twitch como en Youtube subiremos la entrevista y dejaremos sus redes y por supuesto a los eventos a los que va a ir fijos en Telegram para que la gente lo pueda comprar y asistir penúltima pregunta es sobre cómo se puede de nuevo debilitar pero no al ser humano sino a un país entero esto nos están haciendo están empobreciendo España aquí no se trata de banderas no se trata de corrientes políticas porque todo eso es mentira eso es otra mentira divide y vencerás se trata de que España en el siglo XX llegó a ser octava potencia mundial y nos lo están quitando todo están empobreciendo a nuestros ganaderos agricultores pescadores la columna vertebral de España la clase media transportistas secando nuestros pantanos hay unos avioncitos por ahí señores oye fíjese hay dos aviones uno es normal no echa nada y otro no para de echar cosas y bueno a la misma altura ¿qué pasa? por favor señor piense un poco entonces no paran de echar veneno veneno para muchas cosas muchas cosas pero una de ellas es destrozar cultivos esto es así un cultivo que va a salir de repente echan ese veneno ya toma por saco el cultivo y a lo mejor es una empresa importante de naranjas por ejemplo entonces ya compro las naranjas de Marruecos que vienen en 27 contenedores hace dos semanas y le he echado veneno a esa alimentación entonces al final nos están destrozando y nos van a hacer comer Fernando cucarachas grillos ahora ya esta gente está reventadita la cabeza comida transgénica es comida que sabe a carne no es carne no no es carne pero sabe y como eres pobre porque hay una inflación pues el filete vale 40 euros y tu huella de carne ya te la has gastado pues estos dos euros o estos cinco euros de algo que sabe a carne y si no pues mira tienes ahí el pan de grillo entonces como nos han roto todos los los soberanos que éramos los fuertes que éramos el ser humano que no conoce su historia hasta cuando iba a repetirlo y éramos éramos muy fuertes y nos han roto muchos puntos básicos y uno de ellos para mí es la alimentación y la gente que curra para que esto se dé me gustaría que hablar sobre el tema por favor si la destrucción del sector primario para eliminar la soberanía la soberanía alimentaria cuando no haya nadie que cultive las cosas que pesque en el mar lo que están haciendo con los pescadores es increíble los agricultores y los ganaderos les están achuchando de tal manera primero con los combustibles después con los fertilizantes después con los impuestos y después con las legislaciones o sea la ley animal es un infierno para el campo la gente que tiene granjas que tiene perros que tiene gatos gallinas cerdos va a tener que hacer 500 cursillos y pedir 400 permisos el fin es el mismo es agotarlos y que desistan que lo dejen que echen el cierre y que abandonen su explotación cuando uno tras otro lo vayan haciendo a los anaqueles de los supermercados solo van a llegar las cosas que el señor Henry William Henry III ya no digo el apellido él quiera lo que él mande y lo que él decida pero fijaos que todo está apoyado por ese relato que llamamos que la carne es mala porque las vacas contaminan porque todo eso son otra vez verdades a medias porque realmente es al revés los combustibles fósiles o sea vamos el segundo líquido más abundante del planeta es el petróleo el primero es el agua obviamente el segundo es el petróleo y no se está diciendo que las centrales nucleares son absolutamente limpias y dan una energía barata y limpia son caras de hacer pero a la larga la energía es la más barata sin embargo tampoco porque confundimos energía nuclear con bomba nuclear el petróleo es malo la energía nuclear es mala las vacas son malas todo eso absolutamente quieren gente obediente y que nos salga la comida por un grifito así es que lo hemos visto en 100.000 películas por eso es el primado negativo el hecho de que veamos las cosas en las películas y lo pongamos en el lado de nuestro cerebro en el que está la fantasía o el humor o la ironía hace que cuando nos ocurre no lo creamos y nos parezca mentira pero se trata de controlar una persona con 50 vacas es un peligro para la agenda una persona que sale con su barquito y trae 5 kilos de sardinas cada día es un peligro porque o una persona con un huerto o con ojo está prohibido también las plantas medicinales están implementando leyes para que la gente no pueda cultivar cosas para autoconsumo se trata de que todo lo tengas que comprar en una farmacia porque es que como tú bien has dicho al principio con vitamina D del sol con la vitamina C de las frutas y con 4 cosas con 5 con cosas que podríamos obtener de la naturaleza es muy difícil que cojas una infección y si la coges la superas en unos días es como ha pasado toda la vida pero quieren que tenemos pastillas para todo y sobre todo lo que ya hemos tocado todos los temas o sea débiles espiritualmente débiles en el cuerpo débiles económicamente y también débiles al nivel de la nación sin destrozando nuestra historia también que no tengamos ninguna conciencia ninguna identidad en nuestro caso como españoles que pensemos que nuestra historia es pésima y que no tenemos ninguna vinculación y que todo eso son cosas fachas que la gente joven tiene que evitar cosas fachas son todo cosas fachas es una cosa impresionante al que diga y la otra parte que nos quedaba por tocar es un poco la autocensura la gente se está autocensurando es decir no digo esto hoy me lo he saltado 15 veces y además me lo voy a saltar cada vez más porque es que me apetece y me da la gana la gente no es que para no caer mal para que no me critiquen pues claro y es que además yo voy a hacer un día voy a hacer un vídeo solo con palabras prohibidas porque es que parece que no entonces los de África son afroafricanos como son nosotros son afroamericanos y luego habrá afroeuropeos y afroafricanos que es el colmo de la estupidez bueno pues lo que no habrá lo que no habrá Fernando es afroantárticos eso seguro que no hay no se puede ir tan prohibido ah interesante ese tema interesante ese tema Fernando que si no nos perdemos ciertas cosas antes de 600 personas cuéntanos un poquito donde te podemos encontrar redes sociales eventos tienes un montón la agenda no la 20-30 sino la buena la de construir la tienes repleta yo lo dejaré todo fijo en mis redes sociales para que la gente te siga más algunos vídeos y demás así que cuéntanos un poquito donde te podemos seguir antes de 600 personas aquí ahora mismo pues mira va a ser corto porque hasta antes de ayer me podían encontrar en muchos sitios al día de hoy no estoy muy seguro de que me puedan encontrar así que bueno estamos en todas las redes en Telegram se llama El Aullido no me busquen por mi nombre es El Aullido Chat donde ustedes pueden colgar todo y El Aullido Canal pero estamos también en TikTok en Telegram en Instagram yo lo he dicho en Instagram en Facebook que estoy castigado siempre Facebook estoy castigado siempre y por supuesto en Twitter que después de Trump me dejaron entrar a mí también el tío Elon que no se fíen de él que está haciendo de poli bueno entonces me pueden encontrar en todas partes con mi nombre pero los buscadores me ocultan es muy fácil que le pongan que no le pongan que no me encuentren entonces te agradecería que pusieras las direcciones concretas si no vas concretamente te va a decir que no existo o sale mi hermana o no sé saldrá otro López Mirones que por ahí que sea buena gente yo lo dejo todo fijo Telegram canal de YouTube me parece que tienes Amazon para la gente que no tiene libro y luego tengo todos los links de los eventos así que no te preocupes así que nada déjame que diga una última cosa déjame que diga que en el evento del sábado que es que me van a echar la bronca al editor va a ir un librero el evento de abogados de la ley positiva y natural va a ir un librero y va a montar un stand con los libros por si alguien quiere ir que no hace falta o sea alguien que vaya al congreso vale pero como es un centro en centro cultural pueden ir a comprar el libro y se lo firmo que si no luego no lo digo y me echan la bronca no hace falta ir al congreso en la puerta estará un librero y ya saldré cada rato y se lo dedico y nos damos un abrazo ¿y eventos futuros? bueno el de después es el de encuentros eleusinos de Sánchez Dragó que vamos a hablar de animales fantásticos de mitología de animales y de un montón de cosas de animales que es en África en África en Ávila perdón en Ávila y que hay que escribirse en encuentros eleusinos.com y que bueno en todas las redes lo estoy anunciando siempre todas las cosas y de momento no hay ninguno más ya irán surgiendo pues nada estoy deseando ir a País Vasco y a Contabria con Bichicha a contar cosas venga pues nada Fernando que muchísimas gracias a todo corazón por la labor que haces por aportar por sumar por construir mi canal es de eso de sumar de construir de trabajar el pensamiento crítico y luego ya que cada uno decida vivir su vida como la quiera vivir pero al menos usted léase la letra pequeña porque esto tiene una letra pequeña y si le gusta la letra pequeña fantástico póngase todas las pócimas que quiera Fernando muchísimas gracias a todo corazón y lo que necesites ya lo sabes como Bertín pero mucho más sexy y despierto y sobre todo antiglobalista mi casa es tu casa para difusionar todos estos proyectos y hablamos muy pronto un abrazo Fernando un aullido un abrazo hasta luego hablamos pronto chao qué pasa voy a dejar también en redes sociales el evento para que podáis asistir para que le compréis los libros hagáis fotitos he entrevistado a muchos abogados que van a ir ahora hacemos encuestos ¿os ha gustado? la entrevista Fernando segunda vez que viene el canal de aquí que entrevistamos todos los días más o menos desde las siete y media hasta las once doce una ¿por qué tantas horas? porque entrevista dos, tres, cuatro cinco invitados ¿por qué? porque hay mucha gente buena que quiere construir un mundo mejor y hay que entrevistarlos a todos y hay que sumar y construir ¿vale? no lo que no me gusta de este no, no lo que sí te gusta ¿y qué te gusta? ¿o te vas a casar con todos? no, no pues ya está ¿qué te gusta? ¿qué te aporta? esto me gusta de este pues coge eso no hace falta que lo compres entero que te cases con él ya estará el hombre casado se trata de construir no de ah, es que eso es una modulación cognitiva ¿eh? eso de centrarnos en lo que nos no nos gusta en el error en el fallo pero es que esto no me acaba de cuadrar es que esto ¿esto te gusta? sí pues pa'lante pues pa'lante venga vamos a hacer encuesta en mi telegram he dejado las redes sociales de de Fernando y las que le quedan y voy a dejar también el evento y ahora en breve tengo otro invitado Verónica Manjón así que venga vamos a hacer un poco de encuesta ¿qué tal? ¿qué tal ha ido? ¿te ha gustado la entrevista? ahora mismo aquí te está sugeriendo dos entrevistas en un lado tienes una entrevista que yo te estoy recomendando y en el otro lado tienes una entrevista que te está recomendando a YouTube cualquiera de las dos opciones son interesantes por supuesto espero que lo hayas disfrutado y por supuesto espero que te suscribas totalmente gratuito estamos vibrando alto estamos atrayendo la luz la energía para que tú puedas construirte a ti mismo te empoderes como ser humano cualquiera de las dos entrevistas seguro que te van a aportar disfruta del contenido y bienvenido hasta la próxima chau chau chau